El izquierdista Gabriel Boric ya es presidente de Chile. Asumió el viernes el cargo para el periodo 2022-2026, convirtiéndose a sus 36 años en el mandatario más joven de la historia del país. Boric recibió la banda del senador socialista Álvaro Elizalde, recién nombrado presidente del Senado. Luego, el mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera, le colocó La Piocha, una estrella de cinco puntas del libertador Bernardo O'Higgins, que representa a la máxima autoridad del país austral. El flamante mandatario ha prometido iniciar un camino hacia un estado de bienestar al estilo de la socialdemocracia europea, para convertir a Chile, según sus palabras, en la tumba del neoliberalismo.